Música ¡Gracias! 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 ¡Venica! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ continuing! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Se están marcando chorros ¡Gracias! ¡Vamos, Punda! ¡Vamos, Punda! ¡Vamos, Punda! ¡Vamos, Punda! ¡No, no! ¡Vamos, Punda! ¡Anda pues no! ¡Vamos, Punda! ¡No, no! ¡Señoritos, Marcos! ¡Señoritos, Marcos! ¡Vamos, Punda! ¡Señoritos, Marcos! ¡Estamos, Marcos! ¡Bien! ¡Vamos, Punda! ¡Vamos, Punda! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Papámonos? ¿No me hacemos para las pajarolas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, no se está abriendo la nación de dios. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 !Estoy nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Belicuante! ¡Ya está en la calle! ¡Gol! ¡Gol! ¡Civado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Mirá Juanito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Entra aquí para allí, en el local ... 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Cagado con mi suegre! ¡Jajaja! ¿Me da cuando se pasa mi suegre? ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Ven, Styriki! ¡Vamos! 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 en esta línea en esta línea que tiene un cosa amigo dale, oye, para estar amallado dale, 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 dale dale, dale, dale dale, dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale aplausos ¡Gracias! 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 ¿Quieren tomar el fútbol? Diniel times borracho ¡Y quien quemars 10 ! ¡Tiene 20 motores! ¡Gracias! 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 ¡Alejado, que tiene que ir a ahí, Alejandro! ¡Gracias! 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 ¡Si no tienes toque coño dale fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Ay, ay! ¡Ay, 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 ay!